En más información le comento, estuvo entregando apoyos en la colonia San Carlos, la presidenta de DIF estatal. Apoyos en becas para madres trabajadoras, apoyos asistenciales y paquetes de ayuda por poco más de 150 mil pesos, entregó el gobierno del estado y el DIF estatal a residentes de la colonia San Carlos, ubicada en la zona poniente de la ciudad de Mexicali. Estos beneficios para la comunidad los entregó la señora Brenda Ruacho de Vega, esposa del gobernador Francisco Vega de la Matriz, quien llamó a las madres de familia a cuidar a sus hijos e impulsarlos para seguir sus estudios. La mayoría de estas madres trabajadoras son madres solteras, donde esta beca va dirigida por niño, es por sus niños, son 500 pesos por cada niño, donde esto les ayudará y es dirigido para que puedan comprar útiles escolares, uniformes, calzado y se les da a ellas, pero es dirigido para sus niños. El subsecretario de Desarrollo Social, Carlos Guillén, detalló los beneficios. En esta ocasión van a ser 154 becas madres trabajadoras, 41 apoyos de asistencia social y 200 paquetes de grano de ayuda con una inversión de 154 mil pesos. El día de hoy en la colonia San Carlos y el día de ayer estuvimos en una empresa maquiladora entregando 600 becas a madres trabajadoras. En Contacto Informal, Israel González y Ana Julia Contreras, Canal de las Noticias.